Música 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 Muy buenos días señoras y señores, bienvenidos a bordo, les habla el comandante Muchas gracias por volar con volar en este vuelo a Bruselas Estamos ya próximos al despegue, con un tiempo estimado de vuelo 2 horas y 5 minutos Y esperamos llegar en hora programada a Bruselas La meteorología está bastante buena en ruta y en Bruselas pues un poco de niebla en este momento y fresco Nuestra tripulación auxiliará vuestro servicio para hacerle más seguro y confortable el vuelo Muchísimas gracias por vuestra atención, gracias por disfrutar del vuelo Gracias a todos, muy bienvenido a todos, gracias por hablar con vosotros, gracias por volar en este vuelo a Bruselas Estamos esperando a tomar un poco de minuto, el tiempo de volar es 2 horas y 5 minutos A continuación con el tiempo de volar en Bruselas, el weather es un bonito día para volar hoy en Bruselas Esperamos por algún momento de volar en el albergue Muchas gracias por vuestra atención, disfrutad su tiempo en su vuelo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video